Vaya más Que me hubiera yo muerto Sin haber conocido el dolor Para no maldecir a este mundo Para no estar sufriendo de amor Hoy me tomo las copas de vino Para ver si te puedo olvidar Si dormido te miro en el sueño Es imposible dejarte de amar Música Tú de mí no tienes compasión Por seguirte dejé yo a mis padres Hoy me pagas con una traición Música Ya le diste a un traidor tu cariño Música Me dejaste sin fe y sin amor Música Dile ese hombre que yo fui tu amante Música Que me salga si tiene valor Música 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 Música